Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te traemos información muy relevante. Roberto Pesquera Vargas, ex tesorero durante la administración de Bárbara Botellos Santibáñez, luego de entregarse a las autoridades, aceptó en su audiencia los cargos imputados por presunto peculado. El daño al recurso público se calcula en un millón y medio de pesos que será reintegrado. Así lo informó su abogado defensor, Raimundo Padilla Lucio. Por lo tanto, Roberto Pesquera se mantendrá privado de su libertad. Para que los ciudadanos puedan acceder a la Comisión Mixta Tarifaria, la regidora del PRI Vanesa Montes de Oca promueve un amparo colectivo. La EDIL expuso que la Dirección de Movilidad de León está ocultando la información para determinar un posible aumento en la tarifa. Montes de Oca, quien forma parte de la Comisión Mixta, aseguró que no existe al momento un estudio técnico ni financiero que avale la solicitud de los transportistas para incrementar la tarifa de transporte. Ante el pronóstico de fuertes lluvias que se esperan en los siguientes días, en Irapuato, integrantes del Comité de Emergencia de Protección Civil confirmaron que tienen identificados 66 puntos de riesgo en la zona urbana, de los cuales en tres hay mayor probabilidad de contingencia. Entre los 34 puntos de mediano riesgo están Rincón de los Arcos, el fraccionamiento a los Reyes y la zona centro, mientras que en los otros 29 son puntos de riesgo menor. Se cuenta con cinco refugios temporales establecidos en la ciudad y con el apoyo de la Secretaría de Educación de Guanajuato, se facilitarán las instalaciones de las escuelas como refugios, tanto en zona urbana como en la zona rural. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!